Hey invasores hoy estamos con una de las leyendas del rock and roll salvadoreño Carlito Galixia. ¿Qué onda Carlito? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Este hombre que hoy con el peinado platinado estilo Rich Richards. Sí, Rich Richards. ¿Qué pareció nada más? Claro, claro. ¿Empezamos hace cuánto, Carlos, en la música? Uff, empezamos oficialmente creo que en el 91 más o menos. Decime, Pininos, antes del 90, ¿eso fue ya con adrenalina? No, 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 91 todavía ni siquiera soñaba yo con adrenalina, no. Yo empecé en Sobretierra. Ah, pero ese ya cuando fueron famosos, que fue cuando me salí. Ah vaya, o sea que va a haber en la leche que no es súper mirada. Sí, yo cantaba en el coro del colegio, ahí fue donde descubrieron. ¿Era un coro religioso? Sí, sí, sí. El coro del... No te imaginas bien. Del trip, sí, no, o sea, mi primera presentación fue para un día de la madre, cantando una canción de la Virgen. Era lo que se hacía. La luna estaba llena, tú, y nosotros no sabíamos por qué, qué onda, qué pasaba. Entonces resultaba que iba a tocar una banda de bichos que se llamaba Adrenalina, que la estaban haciendo en la escena del momento, en el bar del momento. Yo te decía, hey, yo quiero hacer eso. O sea, me llegaron a decir, mira, estamos pensando hacer un disco. Y entonces queremos saber si a vos te gustaría cantarte. Por supuesto, en ese momento traté de hacer lo mágico anime posible. La Maldita, la canción más emblemática de Adrenalina, creo yo. Cuando yo llegué a Adrenalina, la Maldita ya existía. Y es una canción que es full. No seas anaya, ¿verdad? Pues sí, para eso hacemos las canciones, para que las escuchen. Buenísimo, señoras y señores. Carlos Galicia estuvo con nosotros. Yo soy El Palo. Esto es Invasión 51. Palo, palo, palo. Palo, palo. Palo que necesite. Palo, eh. ¿Ya me vas a ayudar a hacer una canción? En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51.